Ya se repone el segundo tiempo, cero para Polonia, cero para Argentina, el centro al área, Macalister, gol, gol, argentino, gol, de Alexis Macalister, 46 minutos del segundo tiempo, en centro al área, colocado por Nahuel Molina, llegó entre medio de todos los polacos, un hombre argentino, el número 20, Alexis Macalister, para poner con su botín derecho el marcador abierto para Argentina, 46 minutos, 30 segundos, Argentina 1, Polonia cero. El primer ataque que tiene con claridad por el costado derecho que tanto mencioné anteriormente, que solo estaban jugando por el costado de Acuña, se la dan a Nahuel Molina, hace un centro preciso rastrero a Alexis Macalister, al cual estábamos mencionando que no se entendía cuál era el partido que estaban jugando, y el partido que estaban jugando era el de esperar el segundo tiempo, y el famoso gol de vestuario para hacer un gol a los segundos de comenzado el segundo tiempo. Siempre es mejor llegar que estar, y eso es lo que demuestra Macalister, que apareció en el área, le perdieron las referencias, termina definiendo solo luego de esa buena jugada por derecha que describía Franco, gana Argentina 1 a 0, y ahora sí, Polonia va a tener que salir a jugar el partido, tenemos partido en el 9-7-4 de Doha. Después nos manda un agradecimiento. Sí, claramente. Ahora lo va jugando De Paul, conecta con Messi en el medio de la cancha, lo quieren bajar en él, no pueden, va jugando Messi contra el Mundo, 1 contra 7, abarca hacia Leonel, pasa a la esquina derecha con Molina, va a mandar el centro a Nahuel, Molina espera que alguien llegue al área, recorta para De Paul, le va jugando a Rodrigo, otra vez para Molina, toma y dame, abarca hacia Nahuel, el número 26 en el sector izquierdo del ataque argentino, ahora va a jugar con Paredes, Paredes no puede rematar, busca jugar para Macalister, Macalister nuevamente para De Paul, se hace arreglar a Argentina, De Paul va a jugar ahora con Macalister, siempre rebordeando el área, el conjunto argentino, 66 minutos, 1 para Argentina, 0 para Perú, Polonia, le va jugando ahora a Fernández, el recorte de Enzo Fernández, recorta 1, recorta 2, pasa para Messi, el remate al arco, ¡Gol Álvarez! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Argentina 2! ¡Polonia 0, 68 minutos! ¡Apareció el hombre del Manchester City, apareció el ex River Plate, la araña que pica, 2 para Argentina, 0 para Polonia! Y todo mérito de la jugada colectiva de Argentina, que la trajo de la derecha a la izquierda, la trabajó con paciencia y puso el pase en el momento preciso, para que pueda recibir Julián Álvarez dentro del área, girar y rápidamente sacar el latigazo de derecha para poner el partido 2 a 0. Ahora sí, Polonia va a tener que salir, ahora sí a Argentina, gana 2 a 0 y está muy cómodo en el partido. Pica y cómo pica la araña, qué nivel que tiene Julián Álvarez siempre, que tiene esas chances frente al arco, lo ha demostrado mucho en River y por eso su pasaje al Manchester City ahora mismo. Una definición espléndida arriba en la esquina del arco y ahora sí que Polonia no puede seguir con esta pasividad o si no, tiene que haber alguna explicación extra futbolística que estos muchachos no quieran seguir en el Mundial, si no, no se me explica que sigan jugando de esta manera.